Bueno, ya de regreso. Siempre es un lujo platicar con Juan Miguel Alcántara, hacerlo frente a las camas o hacerlo en otros escenarios. Así que me da mucho gusto tenerte aquí, Juan Miguel. ¿Cómo estás? Bien, pues como siempre, distinguido por la invitación a dialogar contigo. Bueno, platicamos, gracias. Platicamos por el tema de lo que estaba pasando en el Partido de Acción Nacional, donde de repente yo ya no sé si sigues siendo banista o no. Sé que lo eres de corazón, pero si estás afiliado o no estás afiliado, tu partido se ha vuelto muy complicado en ese sentido. Margarita Zavala denunciaba que el PAN no ha crecido en los últimos años, se ha cerrado la sociedad en su carta de renuncia. Y ese era un poco el tema. Este PAN que está planteando una alianza con lo que queda del PRD, que está dejando ir a algunas de sus mejores gentes, que está entrando en conflictos internos, donde por primera vez en su historia un dirigente nacional está pretendiendo ser candidato y usan todos los recursos que le otorga la jefatura del partido para lograrlo. Bueno, pues me interesó mucho hablar contigo, que conoces el PAN y que has tenido posturas críticas. Yo recuerdo cuando te convertiste en el diputado panista que criticaba al gobernador Vicente Fox. Entonces, Juan Miguel, pues la cancha es tuya. ¿Cómo ves al Partido de Acción Nacional? Que eres un histórico. Tú, tu padre, tu familia. Bueno, el PAN no es esta la primera crisis que está viviendo. Tú lo has visto a lo largo del tiempo, aquí en Guanajuato, como a nivel nacional, pues ha sorteado múltiples crisis por una razón muy fácilmente explicable, Arnoldo. El PAN es un partido que tiene una tradición de debate, de discusión, de libre expresión de las ideas, de competencia interna por las candidaturas a puestos de acción popular o por las propias dirigencias, que en esa tradición, pues no es lo mismo conducir, dirigir o mantener la unidad en un partido abiertamente democrático con estas técnicas, que con un partido centralizado, de disciplina ciega, de obediencia partidista, porque entonces ahí pues sí se critica, pero se critica de voz baja, en las orillas, y no tienen entonces estos problemas que sí tiene el PAN. Y hoy se expresa de una manera muy clara, precisamente porque lo que le pasó a Margarita es que después de dos años, ella anuncia que va a ser candidata, y lo dice así, en junio del 2015, dice yo voy a ser candidata a la presidencia de la República. Ella ya marcó desde entonces una ruta crítica, y donde estuvo buscando que Ricardo Anaya dejara esta ambigüedad de ser precandidato presidencial y dirigente del partido, que se vale ser una u otra, pero no las dos simultáneamente. Entonces en esta actitud de Anaya, pues no le dejan otra salida. Y se va del partido, hoy como lo acabas de comentar, se acaba de inscribir su aspiración, y es solo eso, su aspiración a ser candidata presidencial, porque ahora tiene por delante, como tú bien sabes, el reto de reunir 860 mil firmas, casi un millón de firmas. Pero pues este es el significado de lo que hoy hizo Margarita. Como está previsto en ley, registró su aspiración. Esa era una aspiración legítima que cualquier ciudadano puede aspirar a ser alcalde, regidor, gobernador, porque eso es de lo que se nutre una república democrática, donde se parte de un principio de igualdad de todos, oportunidades para todos, y ya los demás ciudadanos dicen, entre los distintos que tengan aspiración, a quién vale la pena decidir, designar. Y Margarita, es lo que hoy ha anunciado, evidentemente, ¿qué sucedió? Que a su aspiración públicamente expuesta desde dos años atrás, y no correspondiendo la definición de reglas para la elección del candidato presidencial, la centralización de la decisión de futuros candidatos a gobernadores, que será el caso de Guanajuato, a los cargos de senadores, diputados, toda la renovación que conocemos sucederá el próximo año. Esas designaciones están concentradas en el presidente del partido, lo cual nunca había sucedido. Entonces, esto te explica el rompimiento. La decisión de ir a una alianza también era un asunto que merecía ser discutido más ampliamente por los órganos de dirección donde se supone que están representados los panistas, y también parece ser una decisión unilateral de Ricardo Anaya. Definitivamente. Este es otro tema que está lastimando profundamente a los panistas, porque ahora resulta que quienes van a designar candidatos... Bueno, ya se vio que el Movimiento Ciudadano vetó a Margarita. Entonces, es desde fuera de donde se están tomando decisiones que afectan a la vida interna del partido. Y es desde, muy probablemente, desde esa cúpula de partidos, donde se van a designar los candidatos a jefes de gobierno de la Ciudad de México, pero a gobernador de Guanajuato, a regidores, a síndicos, todo se va a centralizar. Evidentemente, esto va contra la manera de hacer política que tenía el pan histórico, el pan de esencias democráticas. Y, lógicamente, pues esto cuando se traduzca en Guanajuato, en las designaciones de candidatos a alcaldes, de candidatos a diputados, evidentemente va a provocar más fracturas, más exisión, más separación. Y, bueno, pues creo que esto nos está poniendo en la antesala de un desmantelamiento muy probable del sistema de partidos que ya desde atrás se viene, me parece, perfilando. ¿Qué tanto dañó al pan su paso por el gobierno esos 12 años? Bueno, y particularmente, Felipe Calderón le metió mucho mano al partido. Sus presidentes fueron sus amigos. Quizás no pasó lo que hoy pasa, pero un poco iba en ese sentido. Sí. Hoy ni siquiera hay presidente de la República, es solamente un presidente del partido. O sea, no sobrevivieron al dilema de Castillo Peraza, de ganar el poder y perder el partido. Sí, el propio Carlos Castillo, muy buen amigo mío, entrañable, que seguimos añorando mucho su discurso, su fraterna discusión, el propio Carlos decía, yo prefiero los problemas, citando a un clásico italiano, yo prefiero los problemas del poder que los problemas del no poder. Bueno, por supuesto fue importante tener el poder 12 años, pero como bien dices, y esa es otra cosa que hay que criticar a Felipe Calderón, no supo respetar la dinámica, la vida orgánica del partido, maltrató mucho a Gustavo Madero. Esto es algo que indudablemente sigue teniendo resquemores, sigue lastimando el recuerdo de su maltrato a la dirigencia del partido, o su imposición de Germán Martínez o de César Nava en su oportunidad. Ese es un error indudable que históricamente tendrá que ser justipreciado, pero que indudablemente implicará el reproche y el cuestionamiento a Felipe Calderón. Y bueno, pues al partido le pasó que sin tener los cuadros suficientes para asumir los retos de un gobierno nacional, oportunidad que no se consolidó por las prisas de Vicente Fox, que también en el tiempo habrá que aquilatar, el apresuramiento en el que nos metió Vicente Fox, cuando en el partido había una dinámica de que cuando se tuviera cuando menos la mitad de los gobernadores era cuando íbamos a tener los cuadros para una presidencia de la República, Fox rompió totalmente con ese ritmo, con ese paso. Y bueno, pues evidentemente asumimos una tarea para la cual no se convocó a los mejores hombres y mujeres ni por Vicente Fox, ni por Felipe Calderón. Y bueno, cada uno ya tendrá la ponderación que el ciudadano común quiera hacer. Pero de que la dinámica del desgaste del poder como tú me lo planteas es indudable, pues por supuesto que es cierto. Pero yo creo que además también, como en cualquier familia, en cualquier negocio, en cualquier empresa, hay aprendizajes de lo que se hizo mal y de lo que por supuesto se sabe que se tiene que evitar. Bueno, y ahora atrecemos un poco Guanajuato. Estamos viendo secuelas del sismo inicial, réplicas, y te voy a mencionar algunas. Ricardo Anaya quiso aparecer con todos los gobernadores este lunes un poco para ver la fortaleza del partido frente a la salida de Margarita Zavala y de evidenciar que no estaba causando daño. No lo logró. Estuvieron tres gobernadores, Miguel Márquez uno de ellos, Francisco Vega y Yunes, Miguel Ángel Yunes, nueve no, ocho panistas y un aliancista. Y hoy anuncian, José Antonio Meade, que el presupuesto lo va a negociar con los gobernadores y no con la bancada en el Congreso, con la bancada panista. Bueno, el gobierno está metiéndole la mano a este tema fundamentalmente. El propio Meade que ha sido señalado como el posible y potencial beneficiario del desgaste en el PAN y en el Frente Ciudadano y hasta la posibilidad de que panistas lo apoyen, como son los senadores en el Congreso. Tu capacidad de análisis es lo que me parece que debemos aplicar aquí. ¿Cómo ves este escenario? ¿A dónde puede conducir a un partido que era una fortaleza del sistema de partidos mexicanos como sección nacional? No solo porque gobernó hace años, sino porque fue el que permitió reformas y tránsito a muchas cuestiones en el camino de apertura, por su trayecto en el siglo XX. Este jaloneo, Juan Miguel, ¿te preocupa que esté pasando esto? ¿Lo ves peligroso? Por supuesto. Mira, déjame referirme rápido a lo que mencionaste en primer lugar. Esta manera, esta mecánica de perversión que se usó especialmente por Luis Alberto Villarreal de Guanajuato y también con el propio Ricardo Anaya, de plantear que los gobernadores acudieran a la Cámara de Diputados a negociar las partes correspondientes del presupuesto federal. Fue una estrategia, una técnica profundamente perversa. Bueno, ya sabemos lo que significó para Luis Alberto Villarreal y que, lógicamente, se traducía en una profunda incomodidad y franca rebeldía de los gobernadores. Por eso a mí me tocó ver cuando hace unos tres años el gobernador Márquez va a la Cámara, va con el secretario de Hacienda a plantear los requerimientos de apoyos financieros del gobierno general y el secretario de entonces, Luis Villarreal, le dice, gobernador, no venga conmigo, vaya con su coordinador de diputados, con Luis Alberto Villarreal. Con él es con quien tiene usted que negociar. Evidentemente, esto era una perversión total de los controles, de los conductos para plantear las necesidades de cada gobernador ante el gobierno federal. No te digas el fondo de los moches. Por supuesto, de ahí viene. Una doble perversidad. Ahí viene. Luego, si nos da tiempo, hablaríamos de eso. A lo que voy es a que, evidentemente, qué bueno que se recupera un sentido de sensatez que viene de más atrás y que es que, precisamente, sean los gobernadores directamente con el responsable de las finanzas que sabe de dónde va a obtener ingresos y si le piden estirar la cobija para qué tanto alcanza, con una visión más sistémica, más de conjunto, viendo los intereses generales de un Estado, no los intereses particulares de un diputado, de un senador, que esta es otra cuestión que también hay que decirlo. En el momento en que se les autorizó a los diputados a meterle mano al presupuesto, porque la previsión que existía en la Constitución y que es la que copiamos del sistema norteamericano, es que los diputados aprobaban o no el presupuesto. Y si no les gustaba, lo reprobaban y se regresaba y se volvía a corregir. Pero no empezaron, no le metían mano como hoy se le mete y dame tanto para yo repartir. Esta es una primera perversidad que hay que señalar. Eso empezó con el PRI, ¿eh? Sí, ya es por eso. Esto empezó, pero empezó de Cedillo para acá. Cuando iban y le decían a un diputado, ¿qué se le ofrece en su distrito? Lo vamos a apoyar, pero voten, ¿no? Sí, sí, claro. Y empezaron a mover el cuadrante. Luego los diputados aprendieron y dijeron, no, ahora yo te voy a decir, pero sí. Bueno, es composición del viejo sistema presidencialista. Así es, así es, que no hemos sabido desmantelar ese viejo sistema presidencialista y crear un sistema más democrático, más de equilibrio, de poderes. Y tampoco somos parlamentarios, el parlamento no es ejecutivo, entonces es un monstruito, ¿no? Es un monstruito, efectivamente, es el peor de los mundos como que ya incluso Norberto Bobbio y Sartori, cuando algunas veces vinieron a México, les parecía una situación anormal, rara y por supuesto preocupante desde la perspectiva de cualquier demócrata. Pero bueno, ese es el tema de esta mecánica de negociar los presupuestos y las partidas correspondientes a los estados, que qué bueno que se regresó al esquema de sensatez. Y por supuesto, pues para los gobernadores que sí estaban en el temor de que como Anaya trae todo el control y ya nada más les faltaba, que fuera Anaya el que les dijera cuántos recursos te van a tocar de la federación, pues evidentemente este esquema está significando esa capacidad de chantaje de negociación por Paranaya respecto a los gobernadores que si no se alineaban... Pero ve el escenario que se viene. Si la guerra sigue como está planteada, si Anaya hace lo que ya hizo en el inicio de esta legislatura, de este periodo de sesiones, perdón, de mandar a sus diputados aliados con los del PRD a frenar este intento y los gobernadores empiezan a mover a sus diputados en el Congreso para pedirles que lo tienen que aprobar a ellos, entramos en el peor escenario posible a la contienda electoral, ¿no? Con esta contaminando el funcionamiento normal del gobierno en un año que además tenemos la emergencia de los sismos, tenemos una crisis económica seria por el tema del tratado libre de comercio encima que está complicado, Juan Miguel parece muy irresponsable, ¿no? Y los partidos en el tobogán de desprestigio donde la gente está pensando que son los culpables de muchos de los males, ¿no entramos a un 2018 impredecible? Por supuesto, yo creo que estás usando una palabra que bien describe lo que viene y querer ser uno capaz de predecir pues ya no tenemos la bolita para poderlo hacer. Yo que creo que se requiere y esto para el PAN y para todos los partidos, en primer lugar tienen que abrirse a los ciudadanos. La cerrazón en la que están los partidos cooptados por unas cúpulas partidistas y esto ya lo particularmente por el PAN. El PAN tiene ya dos años que no admite a ningún miembro nuevo, absolutamente ninguno. Al contrario de su padrón... No, yo no estoy afiliado, fíjate. La última vez que hice el intento de... Entonces tú sí puedes ir a apoyar a Margarita Zavala sin riesgo de que te expulse. Pero además lo van a hacer muchísimos, no solo los exgobernadores que ya lo hicieron, por supuesto dentro de los gobernadores actuales la mayoría la está apoyando, claro, con las inscripciones o los cuidados del caso. O sea, sí divide al PAN. Por supuesto. Este tema de que no pasó nada y aquí todos estamos felices y contentos. No, por supuesto, esto va a dividir al PAN. Evidentemente en este momento lo que es evidente, perdón por lo tautológico, es que Margarita es menos sin el PAN, pero el PAN también es menos sin Margarita. sin embargo, esta salida de ella de ponerse a la disposición en manos de los ciudadanos pues le puede generar una serie de escenarios que van a ser interesantes y habrá que primero a ver si juntan las firmas que creo que no tendrá mayor problema para juntar este casi millón de firmas, pero luego me parece que va a jugar incluso en el mediano plazo, en el corto plazo puede provocar que el Frente Ciudadano por México ya defina las reglas con las cuales van a elegir las distintas candidaturas porque no... Lo que urgió Juan Carlos Romero Hicks lo urgió Juan Carlos lo urgió Margarita dos años y bueno, lo estamos urgiendo todos, que no se esté guardando a Naya a que ya no queda el último minuto para registrarse y pues como no hubo tiempo pues ahí les van mis candidaturas. Ahora, no veo a los otros partidos como el PAN. Bueno, Convergencia es un partido familiar y casi inexistente y el PRD pues están como muy sumidos muy bocabajeados por lo que les está haciendo López Obrador de robar escuadros por todos y solo en el PAN hay esta inquietud. O sea, pareciera ser hoy que Ricardo Naya sí traía remolque al PRD y a Convergencia como sus grandes aliados y no a los panistas. Bueno, esa es parte de lo que hay que reprocharle a Naya. Ha sido mucho más dispuesto al diálogo con los adversarios con los de enfrente que al partidario del diálogo con los de adentro. Ha sido más obsequioso, cuidadoso con el propio gobierno federal antes porque ahorita hay dos tiempos de Ricardo a Naya. Primero, muy obsequioso, cercano, aplaudidor. Todos tenemos los videos en la memoria claro cómo se le cansaban las manos de aplaudirle a Peña Nieto y ahora que le están sacando trapitos al sol por cierto por un tema que no se ha resuelto adecuadamente como es las acusaciones de un patrimonio personal de él o familiar mal habido. Bueno, ahora sí ya es antipri. Entonces, tenemos dos anayas, ¿no? Uno muy cercano a Peña y ahora uno que quiere hacer sentido o ser percibido como antipriista. Bueno, el PAN tiene este problema hoy serio que se explica por lo que ya te dije primero, por esa matriz cultural de discusión, de debate democrática que se vivía en el pasado y que se ha minorado y se ha reducido mucho en los últimos años y por el otro y eso te explica por un lado ese riesgo de fractura y por el otro esta indisposición de Ricardo Anaya de abrir el partido a la ciudadanía, de abrirse a nuevas expresiones que están emergiendo de la ciudadanía en todos los temas los temas de sexualidad de proyectos de vida de educación de emprendimiento etcétera el partido ha estado cerrado a recibir estas nuevas perspectivas de vida y bueno pues en esta lógica la posibilidad de crujir se va a evidenciar eso sí lo podemos anunciar en el momento que aquí en Guanajuato para menos lejos se designe candidato a gobernador luego se designe candidato a alcalde de León o de Irapuato en ese momento vamos a ver cuántos más por supuesto van a decir bueno pues como o me voy silenciosamente sin hacer ruido como se han ido miles y miles de panistas o se van con ruido con estrueno dicen pues esto no es lo que esperábamos la alianza de Miguel Márquez evidente con Ricardo Anaya que efectos le puede traer a Guanajuato a lo que va a pasar aquí el pan es hegemónico aquí tienes una situación muy cómoda digo aquí dices aliado el PRD al pan pues para qué va a ser un acto de generosidad del pan aceptar al PRD en la alianza pero este este sismo en el centro del país cómo puede impactar aquí pues mira aquí como bien dices ya ocurrió el madruguete hace dos semanas de las reglas para elegir al gobernador que no hubiera ocurrido de no haber este acuerdo muy firme Anaya Márquez que obviamente pues estará respaldado ¿no? sí por supuesto nos queda claro que bueno por algo fue Márquez a la reunión que convocó Anaya el lunes cuando la mayoría de los gobernadores no fueron porque Márquez es evidente si tiene ya un acuerdo una alianza con Anaya que le permitirá a Márquez poder administrar la candidatura no solo a gobernador sino a alcaldes y a otros puestos relevantes entonces para Márquez pues este es un mundo cómodo de poder contar con la con el apoyo de Anaya pero a ver si se te mueve es como ser aliado de Hitler en mayo de 1945 de repente o sea toda la alianza está basada en eso y que tal que el proyecto de Anaya bueno por eso a eso voy a eso voy indudablemente que si para si a Anaya le salen las cosas como las tiene predefinidas bueno pues para Márquez también va a ser un escenario amable pero si a Anaya no le salen las cosas evidentemente aquí en el estado pues habrá problemas ¿no? a mi me parece que el gobernador tiene que tener a diferencia de Anaya una actitud más dialogal internamente más de estar dispuesto a escuchar a perspectivas distintas incluso contrarias a las perspectivas de él lo cual no ha hecho Anaya y quizá en esa misma medida pueda procesar mejor los procesos internos del partido en el estado de Guanajuato creo que ese es un reto que tiene hoy Miguel Márquez y que vamos a ver cómo lo solventa en los próximos días ¿no? Bueno me gustaría también hablar de un tema de política antes de los alcaldes que se quieran reelegir todos los alcaldes metieron su carta de intención para reelegirse algunos de ellos no están entregando muy buenas cuentas es más desconocemos incluso cómo están sus números de popularidad pero no estaban muy bien calificados en las últimas encuestas Celaya era un caso León era otro caso y viene el tema del género hay que darle paridad a las ciudades donde el PAN ha gobernado históricamente no nada más a las de la periferia donde no lo ha hecho ¿no? este asunto ¿cómo lo ves? ¿qué palpas tú? que todavía platican mucho con los panistas va a crujir más aún las estructuras hay capacidad de conducción de ese proceso bueno eso me refiero veo a Humberto Andrade y no lo veo muy bien a eso me refiero seguramente aunque muchos alcaldes quieran reelegirse simplemente para ser la primera aduana de ser confirmados como candidatos va a ser para algunos de ellos imposibles precisamente por esta paridad de género hombres y mujeres que tienen que aparecer como candidatos y algunos van a tener que bajar no va a quedar de otra por eso hablo de la relevancia de la trascendencia de construir un método de designación o de elección de candidatos que sea lo más transparente posible que desde el principio se legitime el resultado final ¿y cómo se legitima el resultado final? primero poniendo reglas claras segundo siendo aplicables parejo hombres y mujeres en el tema de equidad y tercero por supuesto que se promulguen con suficiente anticipación anterioridad al momento de la toma de decisiones porque si la vamos a querer decidir al final como lo está haciendo a nivel nacional la Naya y también se quiere hacer aquí hasta el final en el estado lógicamente se van a producir mayores posibilidades de decisión de separación de renuncia bueno pues aquí como te digo nadie puede ser profeta vamos a ver pero si están cocinando una bomba de tiempo seguro no nada más el pan sino todos los demás partidos bueno Juan Miguel no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar del tema de la seguridad porque también es uno de tus fuertes de tu experiencia y de tus pasiones como hombre público ¿cómo ves el sistema nacional anticorrupción y su aterrizaje en los estados como una especie de camisa de fuerza escuchamos a los diputados que no pueden moverse en muchos parámetros porque así fueron los acuerdos nacionales hay cambios constitucionales y entonces temas como el fiscal especializado en el tema de la corrupción el fiscal anticorrupción como lo hemos dado en llamar pues están limitadísimos en nuestros perfiles a gente con una experiencia en las actuales instituciones de justicia que son las que además queremos transformar o quiere la sociedad que se transforme que han generado parte de los problemas ¿cómo estás observando esto? pues con preocupación déjame traer a la mesa lo que declaró López Obrador esta semana que pide que se posponga hasta que pasen las elecciones la designación de fiscal general y de fiscal anticorrupción porque si él gana pues él quiere poner a uno suyo como fiscal anticorrupción o como fiscal general evidentemente López Obrador y todos los que con esa perspectiva coincidan no han entendido en qué consiste un sistema como el que se quiere conformar anticorrupción con referencias tomadas de distintas partes del mundo la idea es precisamente que quien sea fiscal no sea electo ni por el que está ni por el que venga sino que trascienda más allá de los periodos constitucionales precisamente para que sea el órgano que más incomode a un presidente de la república o en lo estatal más incomode a un gobernador o un alcalde porque lo va a estar vigilando porque lo va a estar investigando permanentemente entonces me parece que no es deseable posponer la decisión a nivel federal ¿por qué se ha trabado? porque precisamente Anaya que ya había validado que se quedara primero Areli Gómez como fiscal general cuando se fue de procuradora y después validó que se quedara Raúl Murillo Caram Raúl Cervantes y luego se descompuso la relación Anaya Peña entonces ya después vino el echarse para atrás y decir ya no queremos a ninguno de esos nombres y están atorados porque evidentemente el presidente ya se acordó que yo proponía al nuevo fiscal general y ahora tú me quieres proponer un esquema distinto entonces aquí la mala conducción de las bancadas en el Congreso de la Unión es la que ha venido de cierta manera descarrilando el proceso pero yo el proceso nacional con los defectos que trae y por supuesto si soy partidario de que se modifique el transitorio de la constitución para que no en automático el que está vaya cuando se promulgue la legislación de la Fiscalía General de la Nación el que está no se quede en automático como fiscal eso es en lo nacional en lo local creo que hicieron una mala copia donde metió mucho la mano el Procurador Samarripa ¿qué hizo el Procurador? bueno además de que hicieron una muy mala traducción de las de las previsiones constitucionales y legales de la Federación al Estado en el caso específico de la Fiscalía Anticorrupción el Procurador para creer que así se aseguraba que quedara de fiscal anticorrupción uno de su equipo como tú sabes se puso en la ley que debería de ser el fiscal anticorrupción experto entre otros temas en la investigación y persecución de los delitos por mínimo 10 años ¿eso no viene en la federal? no por supuesto que no ese es un invento totalmente buenajotense o sea si le pueden mover a lo federal te recuerdo en lo federal yo fui candidato formalmente en el Senado a fiscal anticorrupción y evidentemente yo no tengo 10 años de experiencia en la investigación y persecución de los delitos porque por mucho que sume los 3 años que fui procurador más los 3 años que fui procurador del estado más los 3 años que fui su procurador general de la república pues no me daría para 10 años entonces indudablemente esta es una ocurrencia que se puso precisamente con dedicatoria ahí hay un personaje un señor Navigio que conocemos pues bastante baquetón sinceramente como para que se vaya a permitir y además le construyeron su perfil de anticorrupción nombrándolo hace 2 o 3 años donde no ha hecho además nada no ha hecho absolutamente nada hay que pedirle cuenta cuántas carpetas de investigación has cerrado cuántas has judicializado y si has judicializado alguna dinos cuántas sentencias tienes evidentemente va a ser de lamentar por no decir de risa el resultado afortunadamente mira en lo local te comentaba hace unos minutos se registró hoy Demetrio Valadez ya en la Cámara de Diputados para fiscal anticorrupción algunos teníamos la expectativa de que se declarara desierta esta convocatoria de la Cámara de Diputados de Guanajuato porque los que estaba porque quienes estaban inscritos no tenían solo yo no empezando el propio Navigio antes de Demetrio solo había uno había dos este empezando por el propio Navigio más otra persona no tenían el perfil entonces me parece que Demetrio que ya probó aquí en la subprocuraduría de León los años que fue el titular de la misma su seriedad su madurez su templanza su apartidismo es un hombre absolutamente apartidista su cuestión técnica en fin y el carácter que se requiere como te dije para que siente el gobernador el que sea el que venga sientan los alcaldes y todos los seguidores públicos que tienen ahí alguien que indudablemente si les encuentra cualquier indicio de corrupción pues van a tener que ya estaría integrada por lo menos la terna por lo menos la terna estaría internada eso y suponemos bueno pues el plazo se vende creo que mañana entonces habrá que ver también de última hora quienes más se puedan inscribir también es Miguel Ponce otra gente que trabajó conmigo también ya se inscribió ayer en fin ahí van los nombres pero bueno lo que preocupa es que no se ha tenido el cuidado de comprender la dimensión del sistema anticorrupción que estatalmente se tiene que construir ni siquiera se le dio una adecuada difusión a estas convocatorias para que hubiese más participación primero para el Comité de Participación Ciudadana y luego para la Fiscalía Anticorrupción ahí el Congreso pareciera un poco cómplice del Procurador Samarri por el Poder Ejecutivo lo cual preocupa también porque ellos son los que van a designar o sea al no difundir suficientemente las convocatorias parece que se quiere una poca participación porque ya hay bueno pues dedazos sin infectores si bueno yo esto lo he con todos los cuidados del caso pero le he insistido mucho a la diputada Celia González de Irapuato del PRI a la diputada Betis Manrique del Verde y a otros legisladores les he insistido mucho oigan ejerzan por supuesto también Beatriz Hernández cuando haya hablado de estos temas ejerzan su calidad de contrapeso finalmente son poder legislativo yo ya fui tú lo referiste hace un momento yo ya fui diputado local y cuando consideré que Vicente Fox hizo cosas declaró cosas o manifestó cosas que me parecían que no eran las pertinentes convenciones para el gobierno del estado de Guanajuato yo en tribuna cuestioné a Fox ahorita tú lo mencionabas y eso lo tiene que hacer cualquier legislador de cualquier partido con independencia de que si el ejecutivo está ocupado por otro integrante de su partido y eso es algo que no estamos viendo en Guanajuato que asuman la misión principal de todo legislador como poder que es que el poder frene al poder que el poder controle al poder eso está faltando que lo hagan en Guanajuato y ahora con el gobierno del PAN pues pone en evidencia una crisis de la filosofía panista que criticó mucho esa sumisión en el PRI ah no fueron batallas tú te recordarás históricas desde la primera bancada federal primero y luego aquí con los primeros diputados del PAN que si bien eran minoría pero nunca dejaban de exhibir de exponer de airear las corrupciones que veían las desviaciones en el estado de derecho que se daban lo que era inconducente para generar bienes públicos al estado y hoy pues todos los reporteros que cubrimos las cámaras de diputados en los años setentas y ochentas podemos estar haciendo cualquier otra cosa hasta que se tomaba la tribuna o pedía la palabra o Antonio Obregón Padilla o Pablo Álvarez Padilla o Juan Manuel Aranda o tu padre o Altasar Alcántara porque entonces habían otro porque los otros diputados es lo que te decía al principio cuando tú perteneces a un partido de disciplina ciega de obediencia castrante pues lógicamente pues ahí todo el mundo se alinea y sabe que no empezó ahí esta crisis del PAN que ahora detona por otro exactamente cuando el PAN empieza a voltearle la espalda a esa tradición a ese legado histórico a esa manera de ser diputado de ser servidor público a la hora de darle la espalda evidentemente pues viene la debacle por perder su propia identidad cualquiera que pierde su identidad como en lo personal o como grupo como familia como empresa al perder tu identidad empiezas a perder todo lo demás dijo a Manuel André Luis Manuel Aranda si era Luis Manuel Torres muchísimas gracias por este momento de plática espléndido sobre estos dos temas centrales en Guanajuato bueno lo que puede pasar con el PAN con esta lógica interna de confrontación que se está viviendo y lo que está pasando con el tema de la procuración de justicia nos quedan muchos otros temas pero platicamos próximamente porque esta ola de violencia que se vive en el Estado también está terrible bueno pero yo tengo que continuar le agradezco mucho Juan Miguel Alcantara sobre su disposición como siempre a conversar abiertamente vamos a una pausa tenemos información regreso en un momento